La reina de nuestras canciones, Juana la Cubana Ha dado muchas satisfacciones Y esto dice así, a ver Un, dos, un Ah, esa Juana Vamos a hacerla bailar Tomámonos con las manos arriba A ver, quiero ver las palmitas Aplaudiendo En esta noche, en esta noche especial va a Roberto Bueno, a ver, chup, 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 chup Ya de una rueda, Juana Porque ya empezó a bailar Esa morena cubana No va a ser hasta su tal Baila ese ritmo con una bonosa basura Puede tener a que yo se escane la puna Porque baila en otra guerra y nada que era Por esa gracia con que fue me se escane la cuna Suena el evento, suena le con mucho sabor a ella Baila como Juana la Cubana Queremos que se sienta sobroso como Juana en la sala Baila como Juana la Cubana Un paso va adelante y un paso van a estar pero con caras Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover en cualquier Juana Baila como Juana la Cubana Viendo baila en la Juana Viendo baila en la Juana me gusta la escena en la mañana Baila como Juana la Cubana ¡Ago ser! Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana Puede tener a que yo se escane la puna Porque baila en otra guerra y nada que era Por esa gracia con que fue me se escane la cuna Baila como Juana la Cubana Hombre si Beto trae el sabor pero bien puesto eh Baila como Juana la Cubana Tenemos que se sienta sobroso como Juana en la sala Baila como Juana la Cubana Un paso va adelante y un paso van a estar pero con caras Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover en cualquier Juana Baila como Juana la Cubana Viendo baila en la Juana me gusta la escena en la mañana Baila como Juana la Cubana Se aprende al sabor ¡Baila como Juana la Cubana Queremos que se sienta sobroso como Juana en la sala Baila como Juana la Cubana Pero no paso va adelante y un paso van a estar pero con caras Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover en cualquier Juana Baila como Juana la Cubana Viendo baila en la Juana me gusta la escena en la mañana Baila como Juana la Cubana ¡Que el aplauso se oye fuerte! ¡Así señores! Bueno pues ahí si lo vieron bien Aplausos para mi hijo ¡Aplausos para mi hijo! ¡Aplausos para mi querido hombre! ¡Aplausos para mi querido hombre! Bueno vamos a continuar con otros de los temas en esa época Gracias por ver el video.